Con la participación de 20 mujeres nogalenses, arrancó el curso para emprendedoras organizado por el Consejo para la Promoción Económica de Sonora, informó Sue de la Rosa Burgos, coordinadora de la Zona Norte de Copresón, quien detalló que estas mujeres buscan un crédito para su pequeña o microempresa que les permita independizarse y lograr un mejor desarrollo empresarial. Agregó que la mayoría de estos créditos van dirigidos a la manufactura de artesanías, tiendas de abarrotes y organización de eventos sociales, entre otros. Así es, este curso está enfocado a mujeres que ya tienen un proyecto que están desarrollando o que ya cuentan con una pequeña empresa. Son personas que trabajan en casa propia, que tienen proyectos que los pueden desarrollar desde su casa, que de eso se trata, que sean independientes económicamente para lograr un mayor desarrollo. La coordinadora de Copresón dijo también que se preparó un foro para brindar herramientas a las pequeñas y medianas empresas, programa organizado en coordinación con la Secretaría de Economía. El evento está programado a celebrarse el próximo 4 de junio. Para Telemax, informó desde Nogales, Sonora, Eduardo Alfonso Félix.